Nació el 15 de noviembre del año 61 Salate el Peña su nombre, un señor muy distinguido Hombre de mucho trabajo, amigo de los amigos Sembraba maiz y frijol con su padre desde niño Traía una junta de huelles, la cosecha se acabó En la mina de San Pedro, también donde trabajó Le gusta escuchar corridos, él no reniega de nada Vendiendo hasta aquí tomate, Acapulco lo llevaba En capital de Chilpancingo, también de policía andaba En torneos de básquetbol, también mucho lo miraba Amatitlán y Binata, Xochipala y Tenantla En muchos pueblos vecinos, Mezcala y también Mazapa Se fue a Caborca Sonora, Esparragos allá cortaba Pero no corrió con suerte, trataron mal a la gente Y aquel que los contrató, ya ni de comer les daba Música Un señor le invitó un taco, vendiendo hasta su guitarra Así fue pasando el tiempo, él conoció a su mujer Siete hijos le concedieron, y ahora los vio crecer Todos ellos son su anhelo, que los quiere saben bien Todos siguen buen ejemplo, algunos están trabajando Otros están estudiando, para no quedarse abajo Esos son unos valores, que su padre ha inculcado Tiene el gusto de tener, y sus nietos ver crecer Aunque le duele su madre, que no se encuentra con él En el año 2020, 12 de octubre se le fue Quiere mucho a su familia, a su padre y sus hermanos Saben que en buenas y malas, pueden contar con su mano Siempre le agradece a Dios, por ser tan afortunado Quiere que sus hijos sientan, un gran orgullo por él Por haberlos apoyado, y siempre contar con él La vida ya le ha cambiado, a todos brinda su mano Música De mutua la virgencita, siempre le va a agradecer Por siempre echarle la mano, y siempre estar con él Cada doce de diciembre, con gusto él la va a ver Se despide el compasenso, que siempre estará al cien Música 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 Música